Iluminati y masones, el poder oculto. Roma, la ciudad santa. Desde sus antiguas ruinas a la impresionante opulencia del Vaticano, no hay ningún otro lugar igual. Roma es un estudio de contrastes, moderno y arcaico, evidente y misterioso. Para Dan Brown, el autor superventas de novelas de intriga modernas, Roma es la ciudad soñada de un conspirador salpicada de secretos de su historia. En Ángeles y demonios de Dan Brown, el conocido laberinto de la Roma moderna esconde una antigua conspiración de una traición y una intriga sorprendentes. ¿Podrían Galileo, el famoso científico, y Bernini, el artista barroco, haber conspirado juntos para destruir a la Iglesia católica? Dan Brown usa sus conocimientos sobre Roma de manera brillante, como telón de fondo de su novela Ángeles y demonios. Por supuesto, escoge una ciudad llena de iglesias, museos y lugares turísticos, una ciudad conocida por su belleza, sus relaciones religiosas y su historia. Y coordina todo eso, de algún modo, con la acción de su relato. Ángeles y demonios es una novela de intriga y conspiración moderna basada en la vieja guerra entre la religión y la ciencia. Una antigua sociedad secreta, los Illuminati, planea destruir la Iglesia católica vengándose por siglos de odio debido a su negación de la ciencia. Han llamado a Robert Langdon para que descifre las pistas que deja el Illuminati en un críptico rastro por toda la ciudad. Mientras se esfuerza para evitar que estalle una bomba del Illuminati situada bajo el Vaticano, Langdon descubre un secreto aún más terrible. Los líderes de los Illuminati eran el científico Galileo y uno de los artistas más apreciados por el Vaticano, Gian Lorenzo Bernini. ¿Podrían esas importantes figuras ser los traidores más insólitos de la historia? Dan Brown dice que todo lo que hemos sabido hasta ahora puede ser falso. Y él, curiosamente, ha escogido el periodo barroco, que es uno de los periodos de tiempo menos estudiados y menos entendidos de la historia de la ciudad de Roma. Porque muchas de las cosas que hoy en día vemos en Roma no son del Renacimiento, son del barroco. Por un lado, el barroco está realmente a la vanguardia, esperando un nuevo mundo de ciencia con Copérnico y Galileo. Pero al mismo tiempo sigue creyendo en la magia y la astrología, mostrando una fascinación muy interesante por el pasado, algo que los italianos nunca han podido quitarse de encima. En la novela, Dan Brown nos reta a imaginar que importantes miembros de la iglesia podrían haber planeado su caída, lo que nos lleva a hacernos aún más preguntas. Igual que en el Código da Vinci, los lectores se ven obligados a plantearse asuntos de fe de maneras completamente nuevas. Dan Brown ha generado muchas preguntas inquietantes que interesan por igual a católicos y no católicos. Ha habido un furor y un gran nivel de interés por leer sobre estos temas que antes no existían. La premisa de Dan Brown es atractiva. La iglesia ha sido atacada en secreto durante siglos. Una célula dormida de los Illuminati ha estado esperando el momento preciso para vengarse. ¿Podría ser cierto? Los Illuminati son una de las sociedades secretas reales más fascinantes de todos los tiempos. Sus misteriosos inicios tienen tentáculos que parecen extenderse por todo el mundo actual. ¿Existieron realmente o son otra invención de Dan Brown? Según el protagonista de Brown, Robert Landon, la gran brecha que existía entre la ciencia y la iglesia católica llegó a un punto crítico en el siglo XVI, cuando un grupo de los científicos más ilustrados de Roma se empezó a reunir secretamente. Se llamaban a sí mismos los Illuminados o Illuminati. Landon cree que la secta murió hace años, hasta que le llaman para resolver el asesinato del astrofísico Leonardo Petra, a quien le han marcado un extraño símbolo de los Illuminati en el pecho. Aquí es donde ya no estoy de acuerdo con Dan Brown, ni con su interpretación sobre quiénes son los Illuminati. Nos presenta un Illuminati basado en el movimiento de la ilustración del siglo XVIII y que busca destruir literalmente el Vaticano y, en consecuencia, la iglesia católica, su poder y su supuesto control del mundo. En 1776, un profesor de Derecho bávaro, Adam Weishaupt, fundó una sociedad secreta a la que llamó Illuminati. Su objetivo era extender los ideales ilustrados, la libertad del individuo, el poder de la razón y el derecho al autogobierno. Estas ideas eran muy radicales para su época, porque Europa estaba bajo el dominio de la iglesia católica y cada país era gobernado, o bien por monarcas centralistas, o por nobles designados que tenían un poder absoluto. Para evitar que la iglesia les detectara, Weishaupt desarrolló un complejo sistema de rituales y códigos secretos. Esta combinación de conocimiento y artimañas atrajo a muchos de los pensadores ilustrados y la organización se extendió rápidamente. La organización real tenía unos pocos miles de miembros en las zonas de habla germana del centro de Europa. Los hicieron desaparecer y básicamente les echaron del negocio a finales de la década de 1780. Así que hablamos de una organización que nunca fue muy grande y que tuvo una existencia real de unos 12 o 14 años como máximo. A partir de esta organización ha crecido una mitología que relaciona a los Illuminati con conspiraciones detrás de prácticamente cada acontecimiento histórico, desde las revoluciones francesas y americanas hasta el auge del comunismo e incluso de la gran depresión estadounidense. Esta gente es secretamente responsable de un modo u otro de muchos de los cambios que han afectado la realidad política y cultural de la civilización occidental desde entonces. ¿Hubo una continuidad directa entre los Illuminati y quizás Henry Kissinger? Lo dudo. Aunque Robert Landon tardará varios capítulos en desenmarañar la relación entre los Illuminati y sus líderes Galileo y Bernini, el lector ya ha conocido al despiadado asesino contratado por los Illuminati para llevar a cabo su venganza. El asasín. Es un personaje fascinante, muy, muy oscuro. Se habla de él como descendiente de un culto medieval islámico llamado Asasin o Nasari Ismaili. Aún existen hoy en día, con base en el Aga Khan, en la India y en otros 25 países, incluyendo a Estados Unidos. El asasín está un poco fuera de contexto, salvo si pensamos en las cruzadas, cuando la iglesia usó a los asasín para conseguir sus objetivos. Usaron a los asasín para asesinar a otros líderes musulmanes, así que formaron una alianza profana con los asasín. La orden de los asasín se fundó en Persia en el año 1060. Construyeron una fortaleza cerca del Mar Caspio, donde gobernaron durante 166 años. Aunque practicaban una secta secreta dentro del islam, cometían asesinatos públicos y siempre con una daga. Las historias de este grupo viajaron hacia Occidente y fueron recogidas por los cruzados. Así surgió la leyenda de que el comportamiento de los asasín solo podía explicarse satisfactoriamente si estaban involucrados en rituales en los que se ingería hachís. Y de hecho, el término asasín viene de la palabra hachís. Esa es una de las razones por las cuales la gente creía que estaban locos y explica por qué se convirtieron en un mito de víctimas maníacas, controladas mentalmente y colocadas de hachís. Marco Polo escribió muchas cosas sobre ellos, como que les drogaban y les llevaban a un jardín secreto donde unas mujeres les atormentaban y un montón de cosas sobre la descripción del paraíso de Mahoma con todos los placeres de la carne. Hay gente que ve una espeluznante similitud entre la conducta de los asasín y los terroristas de Al Qaeda del 11S que vivían bajo tierra en células dormidas en Estados Unidos antes de activar sus planes. Los asasín se infiltraban como sirvientes en los hogares de figuras consideradas enemigos y servían a sus señores con gran devoción incluso durante años. y de repente un día siempre en un lugar público mataban a su señor siempre con una vaga para que sus propias muertes fuesen inevitables. Ciertamente Osama Bin Laden ha seguido la estrategia de Hassan I Sabat el líder de los asasín. Yo creo que son muy diferentes. Ellos tenían muy poca violencia indiscriminada de la que vemos en los terroristas de la actualidad. Francamente creo que es un poco racista. La persona que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II también era de origen turco y eso encaja de manera muy interesante en este escenario porque los asasín eran de la parte turca de Asia Minor. El científico asesinado Leonardo Vettra ha sido marcado por el asasín con un extraño símbolo que dice Illuminati. Langdon lo describe como un ambigrama, un símbolo legible desde cualquier perspectiva. Las marcas de los Illuminati pronto estarán sobre los cuerpos de los cardenales más importantes del Vaticano guiando a Langdon por toda Roma en un rastro de horribles asesinatos. ¿Podría el asasín estar siguiendo órdenes dadas siglos antes por los fundadores de los Illuminati Galileo y Bernini? Los ambigramas son una invención moderna, probablemente de los años 70. Dan Brown encontró a un hombre llamado John Langdon, el mismo apellido que al final daría a su personaje principal, Robert Landon, que crea ambigramas para ganarse la vida y le hizo crear los ambigramas usados en ángeles y demonios. No se tiene noticia de que existieran en el siglo XVII y está claro que no se habrían hecho en inglés ni en Italia ni en Alemania donde empezaron los Illuminati. ¿Podría Galileo uno de los científicos más reverenciados de la historia albergar tanto odio por la Iglesia Católica? ¿Podría haber sido el cerebro tras el plan de los Illuminati? Dan Brown crea la idea de que durante el terrible periodo de la Inquisición en Europa y particularmente en Roma, los científicos sufrieron abusos y torturas y fueron víctimas de la Inquisición por su énfasis en el pensamiento científico en lugar del pensamiento religioso. Evidentemente tiene en mente el caso de Galileo del que se habla profusamente en la novela. Dan Brown piensa que eso le ocurrió a mucha gente y eso no es cierto. A Galileo le juzgaron por apoyar la radical teoría de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto contradecía totalmente el universo geocéntrico descrito en la Biblia que se creía que era la palabra literal de Dios. Para la iglesia Galileo era un traidor. Era lo suficientemente listo para saber que estudiaba el mundo real y que entraba en conflicto con algunas de las interpretaciones de la Biblia pero aún así era un hombre religioso así que ¿cómo reconciliar los dos puntos de vista? Dio un paso atrás y dijo que la Biblia decía cómo ir al cielo no cómo funcionaba el cielo. Fue una revelación científica. Significaba que podemos usar nuestras propias investigaciones para deducir la naturaleza del mundo sin remitirnos a ningún documento que exista bajo ciertas premisas que impliquen que sea la verdad absoluta. Copérnico publicó su revolucionaria teoría en 1543 pero no le prestaron atención. Un siglo después la autoridad de la iglesia católica había sido minada por la reforma protestante y exigía obediencia a la doctrina. Cuando Galileo apareció para apoyar la teoría de Copérnico encontró una rígida resistencia. La disciplina de la ciencia no existió realmente hasta la época de Galileo y Galileo estaba dispuesto a ceder el lugar a los teólogos en asuntos de teología pero quería que la iglesia reconociera el trabajo que él y sus compañeros científicos estaban haciendo buscando la verdad mediante hechos. La iglesia por supuesto veía a los científicos como una gran amenaza para la teología y sus creencias en ese momento. El papa le pidió a Galileo que evitase enseñar la teoría de Copérnico como un hecho. En lugar de eso el extravagante científico publicó un libro diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo en el que apoyaba abiertamente a Copérnico. No lo escribió en latín la lengua académica sino en italiano vernáculo. Cualquier italiano que supiera leer podía acceder al libro y entender sus ideas. Era un desafío al poder del Estado y el poder del Estado era el poder de la iglesia. Para empeorar las cosas el personaje que apoyaba las ideas de la iglesia se llamaba Simplicio. Era un personaje un tanto imbécil al que ayudaban el resto de personajes de la conversación. La identidad del papa se insinuaba claramente en ese personaje. Así que se estaba riendo del papa no solo discrepando de sus ideas. Y yo creo que eso haría enfadar mucho al papa. Durante su juicio Galileo accedió a firmar una declaración de culpa pero solo si se retiraba una frase en la que se sugería que no habían cumplido sus deberes como católico. Galileo podía negar todo aquello en lo que creía científicamente pero no podía soportar ser considerado un mal católico. Eso es parte del motivo por el que nunca le condenaron a muerte pero no podía reprimir esas ideas que veía que eran ciertas. El científico tenía motivos para estar enfadado. ¿Podría haber desarrollado el plan de los Illuminati durante sus largos años de encarcelamiento gracias a la iglesia? La batalla de Galileo con la iglesia expresa el argumento de ángeles y demonios el viejo enfrentamiento entre ciencia y religión. ¿Fue Galileo que era devoto de las dos capaz de reconciliar la crisis entre su alma y su mente? Landon se enfrenta a una versión moderna del conflicto de Galileo cuando le citan en los laboratorios del CERN donde mediante experimentos secretos se está desarrollando una sustancia muy volátil y peligrosa llamada antimateria. El CERN es realmente el laboratorio de investigación física más importante del mundo. Está situado cerca de Ginebra en Suiza y realmente en el laboratorio del CERN de Suiza trabajan en la antimateria. Realmente inventaron el nombre de la red como se decía en Ángeles y Demonios no fue Al Gore es uno de los centros de investigación más importantes del mundo actualmente. Leonardo Betra el científico asesinado también era un sacerdote que se consideraba a sí mismo miembro de una nueva raza un teofísico a diferencia de Galileo que sufrió por poner la ciencia por delante de su fe Betra se considera antes que nada un hombre de Dios sus experimentos secretos han producido la primera antimateria del mundo cree que ha recreado el momento del Big Bang del Génesis mismo bueno el personaje de Leonardo Betra que conocemos al principio de la novela es un reflejo del interesante cosmólogo belga George Lemaitre pensador de principios del siglo XX que era sacerdote católico y también astrónomo y físico Lemaitre fue la primera persona que articuló lo que conocemos como la hipótesis del Big Bang la historia del Génesis en la Biblia describe como Dios creó el universo a partir de un oscuro vacío la descripción es inquietantemente similar a la teoría científica del Big Bang que dice que a partir de una tensidad atómica infinitesimal una explosión creó la materia la antimateria la luz el Big Bang no es algo que nos inventásemos fue una observación de Edwin Hubble el científico que dio nombre al famoso telescopio miraba el cielo nocturno encontró unos objetos borrosos y descubrió que eran otras galaxias como la Vía Láctea islas enteras universos y qué hacen allí están quietas no se están alejando todo el universo está en un estado de expansión podemos preguntarnos si nos estamos expandiendo ¿qué pasa si retrasamos el reloj? ¿cómo era el universo en el pasado? la primera persona que hizo ese cálculo fue George Lemaitre un sacerdote jesuita que estudió las ecuaciones de Einstein y dijo que al principio de todo el universo era mucho más pequeño más cálido y más denso bajo esas condiciones ¿qué tipo de universo se crea? y así nació la idea apoyado por los datos de que el universo tenía un principio que actualmente llamamos Big Bang Galileo creía que la ciencia y la religión eran dos caminos complementarios para cumplir el objetivo de entender a Dios el científico asesinado de Brown Leonardo Petra ha ido un paso más allá la bomba del Vaticano resulta ser un recipiente con antimateria robado del laboratorio de Petra aunque a Landon le parece difícil creer que una secta que murió hace siglos aún esté viva debe aceptar lo evidente los Illuminati han esperado 400 años para llevar a cabo un perfecto acto de venganza destruir la iglesia con la misma sustancia del momento del Génesis los científicos nos han acercado mucho al entendimiento de los orígenes del universo y aún así no hay respuestas en la comunidad científica para lo que ocurrió antes del Big Bang y ese por supuesto es el mundo de la religión miren el número de libros que hay en las estanterías que contiene la palabra Dios y la palabra física en el título en el fondo la gente quiere reconciliar la ciencia y la religión no hay garantías de que eso vaya a pasar nunca de hecho algunas pruebas apuntan a todo lo contrario pero eso no evita que la gente lo desee el misterioso trabajo de Leonardo Petra en el CERN tiene que ver con acelerar partículas subatómicas en un enorme colisionador al enviar las partículas en direcciones opuestas a velocidades extremadamente altas colisionan y explotan en la versión de Dan Brown el impacto libera partículas de materia y antimateria literalmente lo que ocurrió en el momento del Big Bang teóricamente la antimateria es la sustancia más explosiva del planeta pero realmente existe una materia tan letal? la antimateria ha existido durante la mayor parte del siglo XX no es tan misteriosa para la física como entre el público en general ni como Dan Brown pretende en su historia se necesitarían cientos y cientos de miles de millones de dólares para crear suficiente antimateria para usarla como arma terrorista no solo eso sino que nadie ha conseguido averiguar cómo transportarla en la novela Ángeles y demonios los malos la ponen en un recipiente y la pasean por toda Europa bueno eso no se puede hacer actualmente ¿cuál es el objetivo? en la sociedad moderna ya podemos crear aparatos nucleares que pueden destruir toda Roma toda Italia toda Europa Dan recurrió al romance científico de la antimateria porque sabemos que es el combustible favorito de las historias de ciencia ficción cuando Langdon entra en el Vaticano en busca de la bomba de los Illuminati se encuentra con un mundo rico en historia e intriga donde las antiguas tradiciones chocan con la realidad moderna la ciudad del Vaticano es la sede del gobierno de la iglesia católica es una de las fortalezas más inexpugnables del mundo controlada por la tecnología de seguridad más sofisticada que existe una potente bomba amenazaría mucho más que la estructura la ciudad del Vaticano es en realidad el sello de un país son apenas 44 kilómetros cuadrados dentro de la ciudad de Roma es un estado soberano es el país más pequeño del mundo los tesoros artísticos de los museos del Vaticano no tienen parangón el impacto de una bomba como la que Dan Brown describe en la novela sería devastador espiritualmente intelectualmente y en la historia del arte destruir solo una de las piezas como la pietá que resultó dañada hace un par de décadas afectaría a todo el mundo del arte el rastro de pistas acaba por enviar a Langdon a lo más profundo del Vaticano en busca de la bomba escondida a través de capas de tierra e historia hasta la tumba de San Pedro se ha afirmado casi desde el principio del cristianismo que la basílica del Vaticano se alza sobre la tumba de Pedro cerca del lugar donde fue martirizado pero ¿orquestó el Vaticano una tapadera para ocultar el hecho de que Pedro quizás no esté enterrado allí? el emplazamiento de su tumba debe estar allá donde el emperador Constantino construyó la basílica de San Pedro original esto se demostró más o menos en las excavaciones emprendidas en secreto por el papa Pío XII durante la segunda guerra mundial bajo el altar principal de la basílica de San Pedro la excavación desenterró un descubrimiento increíble un edículo un monumento conmemorativo de mármol de dos columnas dedicado a San Pedro que databa del siglo II la mampostería que tenía cerca había sido garabateada con antiguos escritos cristianos uno de los aspectos más importantes de la excavación bajo la basílica de San Pedro es la existencia de un escrito que anuncia Pedro está aquí el edículo era una tumba que se creía que pertenecía a San Pedro pero cuando se abrió se descubrió que dentro no había nada la iglesia buscó entonces a otra experta que descubrió huesos que decía que eran de un hombre robusto de 60 años la iglesia declaró que se habían encontrado los restos de San Pedro de hecho un examen posterior demostró que era un conjunto de huesos de ratones gallinas un caballo un hombre una mujer e incluso un niño el debate sobre los huesos de San Pedro aún sigue vivo en los años 60 Pablo VI declaró que esos eran los huesos de San Pedro y recuerdo haber leído acerca de ese descubrimiento y leer también libros posteriores y estudios sobre las excavaciones y el descubrimiento de los huesos me gustaría creer que esos son los huesos del apóstol San Pedro la posición actual es interesante porque si vamos al escabi no nos dirán que los huesos están allí pero tampoco que no están lo hacen con mucha diplomacia para la iglesia católica en este caso era terriblemente importante asegurar la primacía de Roma como el lugar donde había muerto San Pedro en este caso en particular el fin justificaba los medios porque necesitaban demostrarle al mundo que la tradición de San Pedro había empezado desde su muerte y había continuado hasta la actualidad aunque la presencia de Pedro en Roma puede que no se verifique nunca en el año 150 después de Cristo el obispo de Roma o el Papa se había convertido en el dirigente eclesiástico más poderoso del mundo mediterráneo en la novela Landon llega a Roma poco después de la muerte del Papa y descubre que incluso él ha sido un títere en la conspiración de los Illuminati el papado se ha visto históricamente ensombrecido por intrigas y complots solo en el primer milenio de la iglesia dos papas abdicaron siete fueron depuestos y hasta ocho pudieron ser asesinados en esa época muchos consideraban que ese trabajo era equivalente a una sentencia de muerte el argumento de ángeles y demonios surge de muchos incidentes de la vida real que ocurrieron en el Vaticano intrigas fascinantes rivalidades envenenamientos de papas y violentas batallas por el control del Vaticano Dan Brown ha usado todas estas extrañas historias se ha leído la lista de los hechos más sorprendentes sobre el Vaticano y ha usado todas esas cosas en algún momento de la trama el papado ha tenido bastantes santos y sinvergüenzas a través de todos estos siglos además de monstruos como Alejandro VI de la infame familia Borgia tuvo varios niños con diversas mujeres y asesinó a sus enemigos para consolidar el poder de la familia la santidad no era necesariamente un requisito para el puesto si observamos los nombres de los papas vemos que vienen esencialmente de las grandes y poderosas familias de Italia como los Medici se repiten porque una vez que los papas conseguían el poder ponían a sus familiares en los puestos de los cardenales y los obispos y eso ayudaba a elegir otros papas de sus familias aún así muchos papas fueron grandes reformadores y líderes espirituales la mayoría de los papas a diferencia del papa de la novela de Dan Brown son personas de carácter muy vivo muy distintivo fijémonos por ejemplo en el papa Juan XXIII que fue una de las figuras más queridas del siglo XX y Juan Pablo II es una figura notable cuyo mandato constituye el segundo papado más largo de la historia en Ángeles y Demonios Landon acaba por descubrir que el papa que ha muerto de una apoplejía mientras dormía en realidad ha sido envenenado con el medicamento que tomaba para su enfermedad el corazón Dan Brown se basa en otro incidente de la historia en 1978 el papa Juan Pablo I moría tras apenas 33 días en el cargo la causa oficial de la muerte fue un infarto mientras dormía pero los teóricos de la conspiración creen que le envenenaron oficiales del Vaticano para intentar ocultar un escándalo bancario la muerte del papa ilustra cuanta gente cree o quiere creer que hay una conspiración cuando se trata de un acontecimiento misterioso como la muerte del papa esto es evidente en el fallecimiento de Juan Pablo I ahora está muy claro que Juan Pablo I tras estar en el cargo durante solo 33 días había dejado de tomar sus medicamentos durante algún tiempo y la flevitis que le había acosado acabó por quitarle la vida en ángeles y demonios el asasín anuncia que ha secuestrado a cuatro cardenales y que pretende matarles uno a uno en un espectáculo público que no dejará ninguna duda de que los Illuminati han triunfado el crimen será una réplica exacta de la purga cuando tras la condena de Galileo la iglesia persiguió a los Illuminati con gran energía cuatro científicos de los Illuminati fueron marcados con cruces asesinados y sus cuerpos mutilados fueron mostrados públicamente pero ¿ocurrió realmente la purga? Dan Brown establece un acontecimiento histórico que nunca ocurrió claro que hubo periodos de tiempo en los que la iglesia respondió muy negativamente ante aquellos que percibía como herejes como Galileo o Giordano Bruno al que quemaron en una pira aparte de eso no hubo ningún periodo de tiempo en el que la iglesia persiguiera científicos para torturarles u oprimirles de diferentes maneras fuera o no parte de la conspiración de los Illuminati la muerte de un papa y la transición al siguiente como hemos visto con Juan Pablo II es un acontecimiento trascendental llevado a cabo en un escenario mundial e interpretado por los poderosos cardenales de la iglesia a menudo pertenecían a familias nobles y ejercían de consejeros del papa actualmente también son ejecutivos que dirigen las diferentes agencias de la curia romana los cardenales son designados por los papas esto condujo a muchos abusos en el pasado cuando los papas Medici designaban naturalmente a sus hijos sus primos o sus tíos y así podían perpetuar el poder de su familia los mismos cardenales son un grupo de hombres muy inteligentes que conocen el poder saben cómo ejercerlo y conocen las reglas del conclave han estado esperando incluso durante décadas para elegir a un papa para tener la oportunidad de poner su sello en el papado y en la iglesia de una manera muy especial durante la transición la persona de más autoridad es el camarlengo su ayudante personal en ángeles y demonios el camarlengo aparentemente arriesga su vida para salvar el Vaticano el camarlengo supervisa la ceremonia sagrada que elige al siguiente papa el conclave la palabra conclave significa con una llave y durante el conclave los cardenales son literalmente encerrados dentro de la capilla sextina la tradición del conclave la inició en 1274 el papa Gregorio después de que los cardenales tardaran tres años en escoger un papa cuando Dan Brown habla del conclave es muy muy preciso el conclave es esencialmente una manera de juntar a algunas personas de bastante poder espiritual en una sala y decirles que hagan su trabajo mientras la guardia suiza busca la bomba en las entrañas del Vaticano el camarlengo decide que los inconscientes cardenales estarán mejor en la capilla pero incluso ese lugar sagrado puede esconder una pista de la conspiración una de las cosas que Dan Brown nos anima a hacer a todos es a pensar sobre estos interesantes símbolos estas interesantes en relaciones estos interesantes códigos había un montón de códigos que la gente expresaba en obras de arte cuando no se sentían libres para expresar sus pensamientos en el caso de la capilla sextina del Vaticano creada por Miguel Ángel hay una imagen clásica de Dios como el anciano de barba blanca que extiende la mano para tocar a Dan y para darle el aliento de vida es la clásica representación icónica de la historia del Génesis en nuestra cultura si nos abstraemos de la imagen de Dios como ese viejo hombre blanco encajonado en una especie de concha de vieira y lo ponemos junto a la vista sagital del lóbulo parietal del cerebro humano veremos notables similitudes entre las dos imágenes así que hay gente que ha desarrollado la teoría de que Miguel Ángel conocido por su trabajo con cadáveres humanos había abierto un cerebro había visto lo que había dentro y en la capilla sextina representó una irónica imagen en la que el hombre no es creado por Dios como en la historia del Génesis sino que el hombre crea a Dios en su cerebro una noción bastante provocativa que no se podría haber articulado públicamente en la época de Miguel Ángel Landon encuentra la clave para localizar al asesin después de que una búsqueda desesperada en los archivos secretos del Vaticano acabe con el hallazgo del Diagramma un documento codificado perdido del líder secreto de los Illuminati Galileo según Dan Brown los archivos son una de las bibliotecas más inaccesibles del mundo el Vaticano sigue siendo un lugar donde hay que guardar la información política de naturaleza sensible pero nosotros tenemos archivos secretos que forman parte de la biblioteca del Congreso hay archivos secretos en todas las bibliotecas nacionales importantes si Robert Landon fuera un profesor de Harvard Real que realmente estuviera haciendo un trabajo de investigación y necesitara usar la biblioteca del Vaticano o los archivos secretos le habrían concedido acceso la idea de que hay documentos secretos relacionados con el juicio de Galileo que nunca salieron a la luz porque habían sido ocultados en los archivos secretos es una invención de Dan Brown para plantear un problema y seguir con su argumento pero no concuerda con los hechos que conocemos en Ángeles y Demonios el diagrama el documento secreto que supuestamente escribió Galileo contiene un críptico mapa hasta el lugar de reunión secreto de los Illuminati el mapa que se llama el sendero de la iluminación contiene pistas que conducen a una serie de estatuas y monumentos simbólicos situados en lugares públicos de toda Roma aquellos que querían unirse a los Illuminati tenían que resolver el acertijo y seguir el sendero hasta el final no hay ningún diagrama Galileo nunca escribió ese libro no solo no lo escribió sino que tampoco está en la colección del Vaticano sin embargo es una fantástica artimaña del argumento del libro aunque los hechos conocidos sobre Galileo le convierten en un líder de los Illuminati bastante poco creíble ¿podría el artista barroco más grande de Italia haber conspirado contra la iglesia? las obras del artista barroco favorito de la iglesia Gian Lorenzo Bernini pueden verse en toda Roma el documento secreto de Galileo conduce a Landon hasta las esculturas y las fuentes de Bernini a través de símbolos del sendero de la iluminación escondidos a plena luz del día ¿podría este gran artista haber creado un código secreto para sus compañeros Illuminati? Gian Lorenzo Bernini es un gran artista escultor arquitecto y visionario prácticamente fue el decorador de la Roma barroca era el favorito de varios de los papas y los cardenales del siglo XVII y diseñó gran parte del Vaticano lo que vemos en la plaza de San Pedro el pórtico con columnas es toda obra de Bernini las esculturas del sendero de la iluminación están inteligentemente escondidas como arte religioso pero representan los cuatro elementos de la ciencia conocidos en el siglo XVII tierra aire fuego y agua la primera pista lleva a Landon a la capilla Kitschi de la iglesia de Santa María del Pópolo allí descubre la primera obra de Bernini que contiene un mensaje en código que sólo los Illuminati y Landon pueden descifrar en ese sentido probablemente es un buen artista que escoge para decir que existe un código secreto claro que hay un código secreto en Bernini es el código secreto de la contrarreforma y no es necesariamente de una sociedad secreta ¿quieren saber por qué Dan Brown escogió a Bernini? por la accesibilidad las obras de Bernini están en más de 50 iglesias importantes en Roma es decir no es un artista insignificante hay muchas obras donde escoger así que escogió a alguien que después se convirtió en un rompecabezas Bernini se convirtió en un favorito del papa urbano octavo el mismo papa que sería amigo y después se enfrentaría a Galileo el arte de Bernini definía visualmente lo que significaba ser católico ¿podría haber sido un líder Illuminati? creo que la idea de Dan Brown sobre los Illuminati se viene abajo al escoger a Gian Lorenzo Bernini como uno de los grandes miembros secretos de los Illuminati no creo que eso sea posible ante todo la vida de Bernini está muy bien documentada sabemos casi todo lo que hizo día a día ser un Illuminati habría ido totalmente en contra de todo lo que hizo todo lo que sabía y todo lo que creó su arte es una expresión de quién era y qué era hay muchas pruebas que indican que era un católico extremadamente devoto y que tenía mucha relación con una cierta rama de lo que entonces surgía como tradición jesuita rezaba varias veces a la semana si es que no lo hacía todos los días no me creo que secretamente estuviese poniendo todos estos símbolos de los Illuminati en su trabajo si creemos a Dan Brown y Bernini era el conspirador Illuminati las cuatro estatuas secretas de los Illuminati deberían seguir el sendero de la iluminación desde la tierra al aire luego al fuego y finalmente al agua aunque existen estatuas que sugieren estos elementos entre las obras de Bernini podrían ser las señales del sendero de la iluminación los cuatro asesinatos tienen lugar en un orden específico si el sendero de la iluminación existe o existió supone que Bernini hizo una obra a los 24 años que va seguida de otra que hizo a los 55 y de otra que hizo a los 30 para acabar con otra que hizo al final de su vida y eso no encaja no sigue la secuencia en la capilla Kitschi Landon sigue el brazo extendido del ángel de la estatua de Habakuk y el ángel de Bernini hasta la pista siguiente estas esculturas a menudo explican una historia alegórica llena de símbolos codificados en un lenguaje visual que podía entender una población mayoritariamente analfabeta Habakuk debía ir a rescatar a Daniel de la guarida del león el ángel apunta hacia un lado Habakuk dice bueno tengo otro trabajo que hacer el ángel no pierde el tiempo lo que hace es arrastrarle llevarle volando hasta la guarida del león tirarle dentro y decirle que su trabajo es rescatar a Daniel el papa contrató a Bernini para terminar los dos espacios vacíos de la capilla esto es importante porque Habakuk no mira a Roma sino que mira la escultura de Daniel al otro lado de la capilla la siguiente pista de Bernini es el West Ponente este disco de mármol incrustado en la plaza de San Pedro representa un rostro angelical soplando el aliento de Dios desde el Vaticano demasiado tarde Landon descubre al segundo cardenal muerto con los pulmones perforados escupiendo sangre marcado con el amigrama aire Brown hace algo interesante porque el simbolismo en la arquitectura tiene niveles de significado muy diferentes y lo que hace es hacernos pensar en cuáles son los verdaderos significados y esa es la intención de muchos de los arquitectos escultores y pintores de esa época la siguiente pista es el éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Vitoria según Dan Brown la estatua se creó inicialmente para el Vaticano pero resultó tan sexualmente explícita que el Papa la llevó a esta iglesia si miran la estatua verán ante ustedes una formidable escultura de mármol de Bernini pero además verán la interpretación de Dan Brown que dice que esta mujer tiene lo que él llama un orgasmo que le curva hasta los dedos de los pies y si leen el diario de Santa Teresa en el que Bernini se basó para representar esta escena y leen sus propias palabras verán que suena realmente como un encuentro sexual así que no se sabe si Bernini el artista tomó la metáfora sexual con la que sabía que la gente se identificaría y la convirtió en un éxtasis religioso muy real o si realmente intentaba esconder una escena pornográfica en una escultura clásica Brown realmente cae bajo y resta importancia a esa obra haciendo una especie de afirmación sexual simple si leen los comentarios de Santa Teresa sobre esta experiencia mística lo que encontrarán será que el amor de Dios representado por este ángel la posee completamente esa obra es impresionante porque realmente da vida a los sentimientos interiores de devoción y de rendición ante Dios cuando describe obras de arte cuando descubre algo te hace emocionar y te atrae y eso es bueno sin embargo la gente tiene la sensación de que Dan Brown les está describiendo con detalle lo que son esas obras cómo deben interpretarse dice esta es la única interpretación esta es la verdadera interpretación y en muchos casos lo siento pero su interpretación es muy superficial la última pista lleva a Landon a la Piazza Navona y a la Fuente de los Cuatro Ríos Landon y su enemigo se enzarzan en una violenta lucha y se escapa por los pelos de morir ahogado mientras lucha por su vida el cuarto cardenal marcado con el ambigrama agua se ahoga cómo se zambulle un inteligente profesor de Harvard en 10 centímetros de agua y es una plaza que siempre está llena de gente así que no sé cómo de repente intentas ahogar a alguien en 10 centímetros de agua todos sabemos que uno puede ahogarse en 10 centímetros de agua pero cómo consigue Robert Landon zambullirse en esos 10 centímetros y luchar contra Assassin es algo que me supera porque es una cosa extraordinaria en Ángeles y Demonios cada monumento de Bernini en el camino de la iluminación también está indicado por un obelisco egipcio Dan Brown describe este elemento como una prueba de que Bernini tenía alguna relación con lo oculto otro aspecto de la sociedad secreta de los Illuminati la pirámide es un símbolo que gana importancia en Roma durante el imperio porque César conquista Egipto cuando César conquista Egipto todos esos símbolos egipcios se convierten en parte del lenguaje imperial de Roma Bernini no va a Egipto y ve esos obeliscos que Dan Brown dice que son tan importantes en el camino de los Illuminati esos los trajo César a Bernini y a otros arquitectos y diseñadores se les pidió que pusieran obeliscos ante las iglesias para que los peregrinos que llegaban a Roma pudieran encontrar las importantes iglesias a las que debían ir era como un mapa con un usted está aquí no era que intentaran establecer una vieja comunicación con los espíritus egipcios los ángeles han estado presentes en cada pista de Bernini en la fuente es una paloma el símbolo pagano del ángel de la paz encima del obelisco que apunta al castillo de Sant'Angelo como emplazamiento del siguiente asesinato el castillo de Sant'Angelo empezó siendo un importante punto para las defensas romanas en el siglo V y poco a poco se convirtió en una enorme fortaleza papal es tristemente celebre por el passato un pasadizo secreto que uno el palacio del Vaticano con el castillo para ser usado por los papas si el Vaticano es atacado según Dan Brown el passato se convertía en el túnel que usaban los papas para visitar a sus amantes o supervisar las torturas a sus víctimas el castillo de Sant'Angelo es un edificio fortificado con un impresionante pasado pero no hay ninguna razón para creer que los papas escondieran a sus amantes allí vivían con ellos en el Vaticano en las dependencias papales en el castillo de Sant'Angelo Landon y el asasín tienen su enfrentamiento final el camarlengo ha anunciado a todo el mundo que los Illuminati han ganado la batalla la ciencia ha triunfado sobre la religión en su discurso el camarlengo dice en cierto momento que le muestren una prueba de que hay un dios y entonces le dice a la ciencia que tras mirar el cielo a través del telescopio le diga que no hay un dios creo que es una declaración extremadamente profunda hoy en día es una idea común y persistente que la gente no se siente plena ni ilustrada y que culpan de ello a la invasión de la tecnología y la ciencia si hay un libro que diga cuál es el sentido de la vida leanlo pero aún están trabajando en ello que continúen está bien pero acusar a la ciencia de no encontrar el sentido de la vida durante un periodo de tiempo mucho más corto del que la iglesia lleva buscándolo sería un poco injusto si dicen que lo hizo Dios es como parar todas las líneas de investigación en el mundo natural en ángeles y demonios Dan Brown nos lleva en una carrera contra el tiempo por Roma la ciudad soñada de cualquier conspirador el lector se zambulle en un extraño mundo donde nada es lo que parece un famoso científico se convierte en un traidor un artista adorado por el Vaticano planea su desaparición un papa es asesinado una sustancia que creó el mundo amenaza con destruirlo y un joven se sirve de la maldad para que el mundo se acerque a Dios en la novela de Dan Brown lo increíble se vuelve creíble ángeles y demonios puede leerse como una novela de misterio y asesinato como una historia de aventuras como una historia de intriga o como un libro que abre la puerta a una conversación sobre el gran debate entre la ciencia y la religión y ese es el nivel en el que me gusta entrar en la conversación se me ha acercado más gente a preguntarme sobre sus novelas que sobre cualquier otra obra de ficción que yo recuerde en décadas intento no ser demasiado crítico con las obras que hablan de ciencia ya que se trata de ficción hay que darles espacio aire y mucha de la que él usa está bien la parte que no está bien no me preocupa mucho es ficción disfrútenlo sea real o imaginaria la conspiración de los illuminati en ángeles y demonios es una estratagema fascinante que nos reta a reconsiderar creencias que damos por sentadas la conspiración de los illuminati retratada en ángeles y demonios es sólo el principio de otra historia igual de fascinante los illuminati se infiltrarían en las filas de los francmasones para llegar a Estados Unidos con el nacimiento de la democracia de la democracia